Cadena 30, la televisión más abierta del mundo. El Observatorio Meteorológico de Mérida dio a conocer que el día de hoy se registró en Yucatán una temperatura de 42.7 grados. Estos niveles no solo se convierten en los más altos en lo que va del 2015, sino en el tercero más alto en los últimos 44 años. Y el más alto desde 1998, en lo que va de abril en la capital yucateca, se han registrado 9 días con temperaturas superiores a los 40 grados. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.